Miren, señores, son las nueve catorce minutos aquí en el rumbo de la mañana. Aquí tenemos a Javelin Vargas y Yamaico Vargas. Ellos son hermanos del taxista Graciano Vargas. Estos son los nombres de las víctimas de un entramado de un entramado, y ustedes verán cómo se construyó ese entramado ahora, que producto de una desavenencia entre ese taxista y el hijo de la abogada Ingrid Hidalgo Martínez fue lanzado por una mueza a solicitud de un ministerio público que se llama Rosy Meléndez. Fue lanzado a la victoria. Y lleva un año y pico en la victoria. Una desavenencia que no incluyó un golpe, que no incluyó el robo de un peso, que no incluyó un daño físico, ni un daño material. Bueno, agarraron a este infeliz y lo tiraron en la victoria. Ahora vamos a... Estos son dos hermanos de él. Tenemos el abogado de él. Y van a explicarle a ustedes cómo se produjo eso. Yo tengo aquí el expediente, mi hermano. Anoche lo estudié. Anoche lo estudié. Y le voy a contar algunas de las cosas que yo descubrí aquí. Pero ellos son los afectados y ellos deben ser los que deben hacer este relato. Son los más calificados para hacer este relato. Bienvenido, Javelín y JaMichael. Buen día, buen día. Buen día para todos. Muy buenos días. Ayer tú estuviste haciéndome, JaMichael. Tú estuviste haciéndome un relato de esto. Sí, señor. Yo quisiera que tú se lo repitieras a la audiencia de Rumbo de la Mañana para que estén ilustrados sobre esto que a mí particularmente me indignó y me hizo estallar por la mañana. Después de leer lo que leí anoche. Sí, mi nombre es JaMichael. Soy hermano de Graciano Valga. Muchacho que está preso ahora mismo en La Victoria. En esta cita de Delta Taxi, allá en la base, hay un doctor que tiene un bufete de abogados atrás del Palacio de Justicia. Ese abogado es conocido por todas las citas de esa base. Cuando él llama a la base, el abogado, él dice, el doctor, ya toda la otra ciudad tiene conocimiento de quienes que está llamando. El hermano mío copia el servicio del doctor. Cuando se dirige a la... Atrás del Palacio de Justicia a recogerle al doctor, se le monta a este muchacho que es hijo de Ingrid Algo. El hermano mío le dice, no, caballero, yo no lo vengo a buscar a usted, yo vengo a buscar al doctor. Cuando el muchacho dice, no, pero fui yo que llamé. Yo fui y llamé, yo no, pero yo vengo a buscar al doctor. Y él es el que siempre llama a la base. El muchacho se incomoda, toma una actitud un poco agresiva dentro del vehículo, que solamente el hermano mío y él saben lo que sucedió en el vehículo. Entonces el joven sale enfurecido, le da un entrayón a la puerta. El hermano mío tiene una lima dentro del vehículo, lo carrerea, se para en la puerta de donde él reside o el bufete del abogado de la madre. Y le dice, tú has comprado vehículos para usted trallar puertas. Yo no lo vine a buscar a usted, yo vine a buscar al doctor. Usted no tiene que trallar puertas, usted no ha comprado vehículos para usted trallar puertas. La madre coge la placa del vehículo de un carro que él tenía alquilado, que él lo pagaba semanal. Cuando agarra el vehículo, le cogen la placa, llaman al dueño del vehículo. Cuando llaman al dueño del vehículo, le dicen, mire, ese vehículo atropelló a una niña y la dejó tirada en el pavimento. El dueño del vehículo se sorprende al ver que el hermano mío no le notifica al supervisor del vehículo de dichación. Cuando el supervisor del vehículo llama al hermano mío, le dice, mira, me llamó el dueño del vehículo, que lo llamaron, que atropellaste a una niña y la dejaste tirada. Dice el hermano mío, ¿cómo? Yo no he atropellado a nadie en ningún momento. El supervisor lo llama y le dice, tráeme el vehículo para supervisarlo. Cuando el hermano mío lleve el vehículo, que el supervisor del vehículo lo supervisa, el vehículo no tiene ningún tipo de choque. El supervisor del vehículo llama al dueño y le dice, no, pero el vehículo no tiene choque, no tiene daño. Está raro. Cuando pasa ese día, al otro día llaman al dueño. Mira, usted tiene una cita en homicidio del palacio de la policía. El dueño del vehículo llama al supervisor y le dice, llámate a Graciano y dile que tenemos una cita. Hay que compadecer porque lo están acusando de que la atropelló a una niña. Cuando lo llevan al palacio de la policía, engañado, lo llevan, allá lo apresan, allá lo retienen. Cuando lo retienen, que le requisan el vehículo, la policía le requisa el vehículo, le encuentran la lima que él le sacó al muchacho. Cuando le requisan la lima, el teniente, el mayor, no tengo conocimiento del rango. Vaya resumiendo, señor, para que finalice y poder ganar tiempo. Ok, le dice, espera que venga la abogada para despacharlo, porque aquí no tenemos caso de ese. Usted no ha hecho nada, usted no es para estar aquí retenido. Vamos para que llegue la abogada para despacharlo, para llegar a un mutuo acuerdo. En fin, ¿en qué quedó? No, quedaron que la abogada, cuando del palacio de la policía lo iban a despachar, la abogada hizo una llamada y se la pasó al mayor y el mayor lo retuvo. Le dijo que no podía. ¿Cuál es la situación hoy de que lo acusan finalmente? Lo acusan de intento de homicidio sin él haber conocido a esa persona, como que si él fue allá a ese lugar a matarlo, como que si yo me tiro una riña. Entonces, cuando la abogada lo mandan al detallamiento de la ciudad colonial, la fiscal que se lo presentan con la acta de conducencia, con la lima, la fiscal lo que dice, yo no quiero esa lima aquí, llévenme eso de aquí, yo no quiero eso aquí. La fiscal lo despacha y le dice, yo te llamo, porque hay que llamar a la abogada, a la víctima. Yo me voy a mantener llamándote. La fiscal se mantuvo llamándolo una semana llamándolo. Ya, le conocieron medidas de coerción. Le conocieron medidas de coerción. No, mira, Ricardo, yo de cierto mañana revelaba. Él le conocieron medidas de coerción. Lo acusaron de intento de homicidio con un cuchillo. Que nunca presentaron el cuchillo. Ahora, ¿qué se presentó ahí? Una foto de él con la lima en la mano, como prueba de que él iba a matar con un cuchillo al muchacho. Ahora, ¿quién presenta la foto? ¿Quién presenta el video de la foto contentiva de la imagen? Ingrid Dalgo. No lo presenta el Ministerio Público, porque no es una prueba conseguida por el Ministerio Público. Pero se la aceptó el Ministerio Público y se la aceptó la jueza. Pero cualquier parte puede someter una prueba. Pero lo que tiene que es sopesar si tiene valor. No, 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 no. Oye, en términos de pruebas como esta, se obtiene a partir de diligencia del Ministerio Público. El Ministerio Público... Cualquier parte puede someter un elemento que sea incorporado. Eso no tiene... Ahora, tiene valor. Tiene fuerza de comisión. Tiene legalidad. Eso es lo que se discutiría. Pero, pero, oye, Ricardo, tú sometes una foto de alguien con un palo en la mano y el Ministerio Público te la acepta como que tiene... Ah, ya, entonces ya... Una metralleta en la mano. Ah, ya, ya, entendido. Un documento falso. Y el Ministerio Público te lo valida. Como otra cosa. Ya. Y te mandan una persona sin... Oye, sin ningún contacto físico con la... Te lo mandan por año y medio a la Victoria. En prisión preventiva. En prisión preventiva. Ya. Ah, oye, es que tiene demasiadas irregularidades. Sí, y lo que se ve... ¿Quién es el abogado de la persona? Nosotros, como familia, no teníamos los recursos de poner un abogado privado y acudimos a poner un abogado público. Bueno, vamos a comunicar... No tanto a eso. Es muy importante la opinión técnica que dice Domingo, que un abogado nos informe sobre esos detalles que son claves. Sí, déjeme terminar para concluir, para concluir. Después que lo someten a la fiscalía de la ciudad colonial, la fiscalía se mantiene llamándolo. Porque yo lo que no entiendo es, si hubo un intento de homicidio, ¿cómo una fiscal se presta a liberar a un homicida? A un homicidio. Si lo liberas a su casa, le dices, yo te llamo, yo te voy a llamar mañana, tú te vas a presentar... Lo llama, yo lo llevo. Cuando yo lo llevo, le dices, vete, que la víctima no vino. Y así se mantuvo una semana llamándolo. Y cuando yo lo llevé el viernes, me recuerdo yo que yo lo llevé, la última vez que yo lo llevé, él me dice, mira, me dejan retenido, ven aquí al destacamento para que tú recojas mi pertenencia. Y la fiscal puso que lo arrestaron dos policías, no sé en qué calle, que fueron dos policías que lo arrestaron, donde fui yo que lo llevé a él. Personal, él siempre se presentó cuando la fiscal lo llamaba. Le construyeron una trama entre la fiscal y la abogada para mandarlo a la cárcel por una situación de ensañamiento personal. Ricardo, porque con quien tuvo el problema fue con el hijo de la abogada. Y la policía no quería someterlo a la justicia. Y la fiscal que lo conoció inicialmente no quería someterlo a la justicia porque no había ningún elemento. Pero por presión de la abogada, como se trataba de un infeliz que no podía pagar ni siquiera un abogado, lo tienen año y medio en la victoria. Es para eso que existen los medios de comunicación, para enfrentar ese tipo de abuso de poder como consecuencia de asociación entre quien tiene poder económico y el servidor público. Eso es un crimen igual que cualquier otro. Es de eso que se trata. Y eso nada más entiende si él hace el relato completo. Entonces, cuando ya lo llevan, que le toman las medidas de coerción, que la hermana mía está al lado de la abogada, la jueza le dice a él, tú tienes mucha ira y yo te voy a quitar esa ira que tú tienes en la victoria. La jueza le dice al hermano mío, yo tengo que quitar esa ira, pero en la victoria yo te la voy a quitar. Y cuando le canta los tres meses, que le cantó los tres meses, que la hermana mía estaba al lado de Ingrid, la jueza salió y le preguntó a la hermana mía, usted es la hija de Ingrid, ¿dónde está Ingrid? Que yo necesito hablar algo con ella. Y la hermana mía le contestó a la jueza, no, yo no soy hermana de Ingrid, yo sí hermano, de la que usted le cantó los tres meses, y la jueza bajó la cara y se fue. Bueno, eso es una barbaridad. Es extremadamente interesante, Domingo. Yo creo que debemos hablar con el abogado del caso, pero habremos de hacerlo más adelante. No sé si ustedes tienen la intención de que lo hagamos ahora, pero tenemos... De manera que vamos a ver si mañana mismo conversamos con Luis López Rivas, que es el abogado de la familia Graciano, para que nos pueda explicar este caso en el marco de la legalidad. Muchísimas gracias, mis queridos Yanelín y Johan. Ya Michael, ya Michael. Ya Michael, gracias por su exposición. Gracias, gracias. Pasa un buen día.